Amigos, ya podemos imprimir órganos, órganos humanos reales, ya podemos imprimirlos así como ese que está aquí arriba, así que si quieres te platique de esto y lo que es la impresión caótica 3D, pues bueno, espérate porque te lo voy a explicar en Hablemos de Ciencia. Así como estamos viendo este corazón de aquí arriba, bueno este no porque es falso, se lo se ve luego que es falso, pero ya podemos imprimir órganos, gracias a una nueva técnica, la doctora Grisel Trujillo, quien es egresada del Doctorado de Biotecnología por el TEC de Monterrey, desarrolló una tecnología nueva que se llama Bioimpresión Caótica 3D. Con el puro nombre, me vuela la cabeza. Esta nueva tecnología nos permite imprimir órganos, pero órganos así como un corazón, un riñón, un pulmón, sí, porque se basa en este tipo de impresión de inyección, donde va depositando un gel que tiene células vivas, células de cultivos, lógicamente cultivos celulares, que va depositando y va haciendo la forma del órgano o tejido que desea. Y este tejido pues es completamente vascularizado, o sea que puede tener irrigación sanguínea también. Pensemos en el gran brinco que acaba de hacer la ciencia gracias a esta doctora, este nuevo descubrimiento, imagínenlo. Así que ya podemos crear por ejemplo tejido muscular como este que está aquí arriba, quizá cartílago, o para hacer alguna prótesis, si alguien perdió una oreja, podemos imprimir una oreja específicamente con células de la persona, o sea que va a haber mayor compatibilidad. O pensemos en personas que han sufrido de quemaduras severas, ahora podemos imprimirle este tejido que pueda ser reemplazado esa área afectada, o sea vean nada más el avance. Y bueno, esto no para aquí, imaginemos más aún, más adelante que puede ser. Quizá esto también nos puede ayudar mucho a evitar el uso de animales en la fase experimental, de investigaciones. ¿Por qué? Porque si yo estoy tratando de analizar un fármaco que va a actuar a nivel corazón, no necesito sacrificar a una ratita, o a un perro, o a un caballo, o a otro humano, porque yo puedo ya imprimir un corazón, y en ese corazón, impreso, con células vivas, reales, poder ahí hacer el experimento. Me huele la cabeza. Así que gracias de nuevo doctora por esa gran aportación, este brinco que nos ha ayudado en la ciencia, y pues que ha ayudado a todo el mundo. Esperemos que este experimento, que este nuevo descubrimiento, esperemos que todo esto lleve a otro nivel. Gracias doctora de nuevo, y orgullosamente mexicano. Ya saben que si les ha gustado este TikTok, déjenos un poquito de amor en los comentarios, síganos en las redes sociales que dejaré aquí arriba, y sobre todo, no olviden aprender. Algo nuevo, cada día. Hasta la próxima.